La identidad de género corresponde a personas transexuales como Lizamari y dentro de la comunidad LGBT, LGBTT, las personas transgénero, las transsexuales son las más discriminadas incluso dentro de la misma comunidad. Los derechos civiles no se consiguen todos en un año o en un día, es una lucha continua. Así que Lizamari te felicito, ya va a poder votar con su identidad de género correcta. En adición a los derechos de la comunidad transexual, no solamente la comunidad LGBTT, sino a todas las poblaciones marginadas en este país, como la clase impedida, los envejecientes y otros grupos étnicos que también son marginados. Este es el precedente para los próximos casos que vengan ante la atención de la Comisión con este asunto y emite una orden a todos los Juntos de Inscripción Permanente a través de todo Puerto Rico para que se ajusten a este precedente.